Te encantara, en Silverum GMC Yukon 2017 con millas y transmisión automática, este es un auto que tu querras llevar a casa, habla al teléfono 877-957-1493 y haz tu cita con Cardinal en GMC directamente, hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.